¿Qué tal de vida? Qué gusto saludarlo Igualmente ¿Cómo se llama abuelito? Me llamo Santos Don Santos Sí ¿Santos qué se llama usted? Santos Taitacamo ¿Usted vive por aquí cerca Don Santos? No, yo vivo lejos ¿Dónde vio usted? Yo vivo por la... Por donde está la escuela en frente al Teatro Nacional Al Atanasio Tzul ¿Y qué anda haciendo por aquí en La Bolívar? Yo vengo a ver que vende por ahí ¿Vende cositas? Sí, pero... Yo tengo Tengo... ¿Cómo se llama? Mi caja Chiclera Es grande Ajá Ahí vendo dulces Vendo... ¿Cómo se llama este? Jugos, tortrix, chicharrones Todas ¿Y ahorita va para donde se la guardan? Sí Por allá voy ¿Y hasta por dónde va usted? Yo le he visto caminar por aquí varias veces Sí Es el... ¿Cómo se llama? Yo me voy a ir al... ¿Cómo se llama? Ya se dio cuenta Yo no tengo ojo Así me di cuenta Mira Ajá Es la que tengo ahí es un protex Es un guacal ¿Qué le pasó en los ojitos a usted? Me balearon ¿Ah, sí? Sí ¿Y tiene nietos, don Santos? Tengo nietos, pero como que no las tuviera Ajá Sí ¿Y vive solo? Vivo solo Porque en aquel tiempo Cuando mi finada señora vivía Me dijo Me dijo Mira, me dijo Hoy no vas a ir a trabajar, me dijo ¿Por qué? Soñé que te mataron, me dijo Ah, qué Qué fe ves salir, pero Fíjate, le dijo Hoy 29 de junio Un día sábado Hoy 29 de junio Y ya nos toca pagar cuarto El primero de julio Ajá Ya viste que el señor Arruga la cara Cuando uno le dice Que Que lo esperara Un tiempecito Mira, me dijo A él no le debemos Nada, nada le debemos a él ¿Cuántos años tiene, don Santos? Ah, yo ya estoy rujo ¿Qué tan rujito está? Que yo nací El primero de septiembre 1930 En una aldea Que se llama Xetinap ¿Xetinap? Sí, Xetinap ¿Dónde es eso? Del Kiché Y de ahí De ahí pues Ahí nací Pero mis padres Son de ¿Cómo se llama? Son de Tortos Ajá Entonces Somos apellido Tai Takam Sí Mire, don Santos Y si alguien quiere Comprarle un Tortrix A usted ¿Dónde lo puede encontrar? Tortrix Y Dios Aquí no carga No, no, no Pero cuando usted recoge Su producto Y ya lo va a vender ¿Dónde se pone usted A venderlo regularmente? Adentro del grupo Ajá ¿Qué grupo? Alcohólicos Anónimo ¿De dónde? Grupo Santa Cecilia Que está aquí Correcto Para allá Ajá ¿Sobre la Bolívar o en? Sobre la Bolívar Ahí Grupo Santa Cecilia Dice ahí Ahí tengo la caja grande Y tengo un poquito de venta Ya baja en el castellano también Pero es poquito ¿Y de qué hora ¿Qué hora se mantiene En el grupo usted? Yo A las 6 A las 6 en adelante Vienen a abrir aquí En Santa Santa Cecilia Ahora Voy a ir a compartir En el grupo el castellano Abran a las 4 Termina a las 6 Pues qué gusto conocerlo Don Santos Ah Qué gusto conocerlo Sí Y que siga Y que siga usted luchando ¿Usted de dónde es? Yo soy periodista Ah, usted es periodista Ajá Qué alegro Sí Pues yo Le cuento mi historia Yo Ya ando con 84 años de vida ¿Hace cuánto tiempo está solo usted? Ah, yo digo que ya tengo 28 años Que se murió mi donia El El 1990 murió ella Sí Y se murió Entonces Ella Ella fue la que me pronunció Que no trabajara por este día Porque me van a matar Ella le dijo Ya le dijo a ella No, hombre Le Fíjate que Esa es pesadilla Tú Le No Yo soñé así Me dijo Pero no te vas Pero ya vistele Hoy 29 de junio Día sábado Ya la gente Tenemos que pagar casa El primero de julio Pero legalmente le dijo No Arruga la cara el señor Para cuando oiga Decirle Que ahorita no tengo dinero Mañana le voy a dar Se pone como No le gustaba Ah, pues se enoja Pues Dios le va a proveer don Santos Ah Dios le va a proveer Pues sí Y ahorita está pagando renta Estoy pagando ¿Cuánto paga de renta don Santos? Solo 50 Solo su cuarto Pero es un cuarto Que Sinceramente Chiquitillo Ajá Que solo cabe la mesa Y la cama De ahí Si tuviera Ropero No No cabe Ahí le voy a contar este Dime un segundito Bueno Pues ya sabe Si usted quiere ayudar A don Santos Ya sabe donde encontrarlo Para ir a comprar Su tortrix De repente Tiene otra luchería Que le guste Vale la pena apoyarlo Él está haciendo su lucha Ya sabe donde encontrarlo Pues Que le guste Que le guste Que le guste Que le guste ¿Cuál o tu te